Que se siente el calor del público moralino Y de los amigos visitantes también Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Walter Suazo Gracias a todas las personas que te han venido acompañando Desde la ciudad capital Y a ver esas palmas A ver el público de moral Y nuestros visitantes Despiden así la presentación Del templo chaulí Del Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!